Continuamos con Red TV Shop y en esta ocasión me encuentro en la tienda Camsa donde vamos a hablar de los mejores electrodomésticos y promociones de la marca Mave Andrea Durán, coméntanos por favor sobre esta cocina de 5 hornallas de la marca Mave Claro Brian, esta cocina viene en un acero inoxidable, en su parte del horno van a encontrar lo que es el grill y el rosticero Perfecto, antes tenía un precio de 5100 bolivianos pero ahora con Red TV Shop lo tenemos a nada más que 4750 bolivianos Acompáñame a ver más Y déjeme presentarle a continuación esta hermosa lavadora también de la marca Mave Andrea, coméntanos por favor las características Claro, esta tiene una capacidad de 18 kilos y lo más especial es que viene con un sistema de ahorro de agua y de energía Perfecto, antes esta lavadora la podía conseguir a un precio de 4800 bolivianos pero ahora con Red TV Shop 4399 bolivianos pero tenemos más Y ahora les presento esta heladera Andrea, contanos por favor las características Claro, como pueden ver esta viene con un dispensador de agua, tiene capacidad de 420 litros y tiene una doble fábrica de hielo manual Perfecto, antes tenía un precio de 4850 bolivianos y ahora con Red TV Shop lo puede conseguir nada más que 4599 bolivianos ¿Dónde nos encontramos? Pueden pasar a visitarnos, estamos en la calle Monseñor Santi Esteban, Diadonal del Cine Center y para todas las personas interesadas también tenemos una página virtual que es www.camsa.com.bo Perfecto, ya lo saben, los mejores electrodomésticos de la mejor marca Mave, solo acá en Red TV Shop